Es verdad, mañana tenemos una linda actividad marcada con los cuatro candidatos y bueno, esperamos que los vecinos concurran a charlar, a conocer más de las propuestas de cada uno en qué hacen todos a lo que es la propuesta nacional del Frente Amplio pero con la particularidad que cada uno le da de acuerdo a su personalidad, ¿verdad? ¿Es importante este encuentro con los cuatro? Sí, 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 es fundamental porque nos ayuda a los militantes, a la ciudadanía en general que está interesada en votar al Frente Amplio a conocer justamente la propuesta que ellos presentan mediante la candidatura a la presidencia. ¿Cómo será la actividad mañana? Mañana a partir de las 20 horas en Joaquín Suárez 676, los esperamos a todos y bueno, ahí vamos a charlar, a compartir un poco de música con los compañeros candidatos y también van a estar presentes los candidatos a la presidencia departamental del Frente Amplio y toda la militancia que quiera acercarse. ¿Se busca un recambio generacional con esta elección o cómo lo ve usted como a él? No sé si el recambio generacional es justamente la palabra. Lo que buscamos es darle más unidad al frente en el todo, ¿verdad? Si eso va acompañado del recambio generacional, bienvenido sea. Los candidatos tienen propuestas bastante diferentes, los cuatro a nivel nacional. A nivel departamental también son muy variadas. ¿Cómo ve este espectro? Lindo, fundamental para que el elector del Frente Amplio elija de acuerdo también al Frente Amplio que quiere. Entonces, dadas las personalidades diferentes y las propuestas, las historias que tienen cada candidato, parece fundamental. Por eso es una linda elección, ¿verdad? ¿Con todos los preparativos para el 24 de julio? Con todos los preparativos para el 24 de julio, ya están todas las listas en Rivera, los vecinos pueden irse acercando acá al Comité Central del Frente Amplio, Brasil 1044, que vamos acercando todas las listas de los diferentes grupos y candidatos. Y bueno, la idea es que tengamos una participación masiva, principalmente de la masa frente amplista.